Hablamos ahora de la ampliación. Ayer le decíamos que la Presidente Janine Áñez se reunió con su equipo de ministros. Y hay dos fechas tentativas. Esta información todavía es extraoficial. Una, se habla que sería la ampliación hasta el 26 de este mes. Y la segunda ampliación podría ser una opción hasta el 3 de mayo. Pero profundizamos información. Estamos juntos en Nicolás Cisneros. Muchas gracias Natalia. Buenos días a todo el país. Así es. Nos encontramos en este momento en la Casa Grande del Pueblo. Pero hasta ahora no ha llegado ninguna autoridad nacional. Se espera que en las próximas horas, en los próximos minutos, lleguen los ministros. Tenemos que indicar que sí, existen esas dos posibilidades Natalia. De que se extienda la cuarentena a lo que solicitaban las autoridades nacionales. En un primer momento sería hasta 12 días, hasta el 26 de abril. Pero también podría llegar a ser hasta el 3 de mayo. Esto seguramente se da a definir en las próximas horas. Recordemos que hasta el momento no hay ninguna noticia. Y el 15 de abril debería finalizar la cuarentena. Pero ya los profesionales han recomendado que se extienda el aislamiento social. Por lo menos por dos semanas. Estamos a la espera de que lleguen las autoridades nacionales. También para... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.